Jorgelina, enhorabuena, cariño, porque ha sido mágico. Por un momento, siento que se ha detenido el tiempo aquí en el Parque Centenario. Esto es para ti, todo esto es para ti. Yo hablo por mí. Yo llevo ya 15 años de carrera y todavía a día de hoy me paro a cantar delante de 25.000 personas y me tiembla la voz y me tiembla el pulso, ¿sabes? Y a ti no te tembló nada. Como dicen mis compañeras, tú has nacido para esto y lo llevas en la sangre. Ahora tienes que seguir aprendiendo, absorber todo lo que puedas para ir mejorando, pero, niña, tú vas a arrasar y nos has emocionado a todos. Así que, enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué puntaje, don Alex Subago? Escuchá al pueblo. No, 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 nunca me pasó esto, ¿eh? Bueno. Nunca me pasó, lo juro, un público tan prendido así, ¿eh? Yo iba a dar un poquito menos para que no te lo creyeras tanto. Pero si quiero salir vivo de aquí, te tengo que dar un 100 como una casa. ¡100 puntos para la Calandria y explota el Parque Centenario! ¡Oh, oh, oh!